Cuando yo te decía recién que hay que discutir el federalismo fiscal y que Silioto había hablado del orden fiscal que tiene la provincia de La Pampa, en un gobierno peronista, lo que menos uno piensa, y me entiendo que, o quiero entender que es por el ajustazo brutal que se está viviendo en la República Argentina, uno entiende que lo que no puede pasar es que, por ejemplo, se eliminen las residencias en las escuelas hogar, escuelas rurales en la provincia de La Pampa, que son varias, una provincia muy amplia, muy grande, y que muchas veces los chicos tienen que ir a estudiar y quedarse a dormir. Pasa también en la provincia de Buenos Aires y en muchas partes del país. Pero en La Pampa, básicamente, hay ya dos escuelas que eliminaron la inscripción en residencias. Estoy con Bruno Paoli, él es referente del Sindicato de Escuelas Rurales de la provincia de La Pampa, y quiero que me amplíe un poco esta situación. Bruno, ¿cómo estás? Un gusto, Pablo Sigliuti, soy. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, es como estaba diciendo, ¿no? Digo, ¿se eliminaron dos residencias escolares en escuelas rurales de la provincia? Sí, esto viene a raíz de que ya a partir, luego de la pandemia, precisamente con la pandemia, que ocurrieron varias situaciones, pero también se perdieron muchas residencias, es decir, después de la pandemia, cuando se empiezan a abrir nuevamente las escuelas, no fue así para el caso de las escuelas hogares que permanecieron con sus aulas, continuamos luego con las aulas abiertas, trabajando como si fuera una escuela de doble jornada, podría decirse, por la extensión horaria, pero no se habilitaron nuevamente a las residencias. Luego esto, en el año 2022, el ministro por entonces, Pablo Massioni, nos hace saber a través de una disposición, que educación entendía, de acuerdo a la nueva ley de niñez y adolescencia, que no era oportuno que en las épocas que estábamos, y de acuerdo a las normativas vigentes, que los alumnos y los estudiantes estén alejados de sus familias, por lo que daba a entender que la escuela hogar, digamos, iba como en contraposición, ¿no? Claro. Cuando no es así. Pero bueno, ese argumento fue utilizado para que el Ministerio de Educación entonces no quiera hacerse cargo de la situación de la residencia o de las necesidades que en algunos lugares existen, con lo cual eso quedaría en manos de otros organismos. Organismos que dentro del territorio de la provincia extenso no están. Entonces, las escuelas que eran las que tenían ese rol hasta esos momentos, ¿no? El rol de formación integral y de contención, cuidado, ya no lo ejerce más y lo debería hacer otro organismo que no está en territorio. Entonces, medio... No sé si se entiende a lo que voy. Una cosa es la ley, lo que se establece por disposición y reglamentación y normativa, y otra cosa es lo que sucede realmente en territorio. Claro. ¿Cómo afecta directamente a los estudiantes esta quita de residencias? Porque imagino que lo primero que tiene que hacer un estudiante que busca una escuela rural con residencia es decir, bueno, si no tengo dónde quedarme a dormir, no voy a estudiar. Bueno, justamente, es verdad que, digamos, toda la característica que teníamos hasta hace 10, 15 años atrás, donde había muchos chicos de la ruralidad, es cierto que en muchas zonas y en la mayoría de la zona del territorio pampeano, la población rural ha disminuido. Entonces, ¿qué pasa? Al disminuir la residencia, digamos, en las zonas rurales, en los campos específicamente, obviamente que las matrículas se achicaron también. Pero si a eso le sumamos que desde el Ministerio no se permiten nuevos ingresos de aquellos posibles alumnos que quieran ingresar a una escuela rural, no está permitido hoy día, porque se buscan miles de alternativas y para tratar de que un alumno no ingrese a estas escuelas y que opte por otra de lugares más céntricos, digamos, más poblados, eso hace, obviamente, que cada vez haya menos chicos en estas escuelas y por ende se empiecen a cerrar los cargos de docentes, de áreas de conocimiento, y después empiezan a transformar las escuelas, que algunas de escuelas hogar pasan a ser personal únicos, o a cerrarlas definitivamente. Entonces eso afecta hoy día a aquellos chicos que tienen una necesidad concreta de permanecer por un lapso más de tiempo en la escuela, sea por el motivo que sea, porque lo elige porque quiere o porque hay una situación especial que así lo amerita, ¿no? Claro. Porque el padre trabaja o la madre es soltera o trabaja en doble turno y no puede atenderlos, estos chicos a veces, el mayor queda el cuidado de los chiquitos más chicos, en fin, hay toda una situación. Entonces la escuela de hogar hacía de contención y de protección de sus alumnos, de sus estudiantes, bajo una normativa, bajo, digamos, toda una reglamentación que existe para eso. Hoy no es así, hoy estas escuelas de a poco, salvo algunas muy contadas que tienen todavía residencia, pero la idea y lo que viene sucediendo año tras año es eso, tratar de ir cerrándolas para transformarlas en otra modalidad, sea doble jornada o personal único, es decir, que le estamos sacando más posibilidades al interior de la provincia, ¿sí? Claro, claro, claro. Porque si bien puede haber situaciones puntuales, pero necesitan de la atención del Estado. Sí, sí, obvio. Lo que no quiere decir que no se vaya a grabar a partir de la retirada del Estado con el gobierno de mi ley. Digo, es más preocupante todavía, porque, bueno, digo, uno quizás en el diálogo con el Ministerio de Educación de la provincia o con el propio gobernador que entienda que esto no puede suceder, que yo insisto con lo mismo y no quiero partidizarlo, pero sí politizarlo. Con un gobierno peronista esto no puede pasar. Digo, y lo digo abiertamente y me hago cargo de lo que digo. Ahora, con un gobierno, con las políticas de cero Estado de mi ley, esto va a ser imposible de volver atrás. Exactamente, ese es el temor nuestro. Aparte, imaginate que ahora la situación, ¿no?, de que podríamos estar estas escuelas, digamos, dentro de su sistema, pueden acompañar, ¿sí?, la situación de cada alumno o estudiante en territorio, pero si esto continúa de esta manera, imaginémonos un poquito a futuro. Por un lado, nuestro gobierno provincial, decimos nuestro gobierno porque uno vive en la provincia, el gobierno provincial está articulando con créditos y demás para que las zonas sean productivas, se están llevando tecnología, pero ¿qué familia va a querer en el futuro o en el presente o en el futuro inmediato instalarse en los lugares donde ni siquiera ya tiene la posibilidad de una escuela que pueda adegarlo, dar ese servicio, te deja, digamos, como familia, prácticamente no podés organizarte, es el tema. entonces yo creo que a futuro también va a traer una consecuencia muy grave que va a llevar a tomar una decisión de volver a invertir o realizar alguna otra cuestión, porque la verdad que es medio como contraproducente, ¿no? Tratarte de poner productivamente a la provincia, mejorar productivamente a la provincia, apuntar a eso, pero sin escuelas es medio complejo. Bruno, vamos a volver a hablar seguramente porque creo que esto va a tener solución porque, vuelvo con lo mismo, no puede pasar bajo un gobierno peronista y a Siliotto yo le tengo mucho respeto, hemos seguido mucho las políticas de las políticas que ha hecho el gobernador allí en la provincia, quizás no esté enterado, cosa que no creo, pero que esto tiene que tener una rápida solución a favor de los pibes, a favor de los docentes y a favor de las familias rurales de la provincia de La Pampa. Te mando un abrazo, Bruno, y estamos en contacto, ¿te parece? Bueno, ojalá que sí, porque nosotros hemos tratado por todos los medios de tener, estar en comunicación y permanentemente solicitamos reuniones con el ministerio, así que ojalá, ojalá que sí, que podamos hablar, dialogar y discutir esta situación. Que sigas muy bien, Bruno, gracias, perdón por la demora, pero bueno, nos ha cambiado el panorama rápidamente, gracias.